No al esposo amante y cariñoso de otros tiempos, sino a un ser frío que comparte esta casa, esta cama y hasta el aire que respiro, es cierto. Pero como un perfecto desconocido al que no le inspiro la menor emoción. Eso que estás diciendo no puede ser verdad. Desde luego que es cierto, Paulina. Y aprovecho que estamos a solas para desahogarme porque necesito contárselo a alguien. ¿Y quién mejor que tú que eres mi hermana? Paulina, tú que conoces mi historia y la de Fabio desde el comienzo porque fuiste tú quien nos presentó. Sí, yo los presenté porque yo los conocí primero, eso es cierto. Paulina, desde hace mucho tiempo no sé lo que es un beso o una caricia suya. Porque Fabio no me ve como una mujer, sino como un objeto más de esta alcoba. Me rechaza, Paulina. Fabio no me hace el amor. Me llevarás a pasear y a conocer otros países. No quiero renunciar a conocer al extranjero. Te llevaré a conocer el mismo infierno si quieres, porque es lo que más deseo. Pero ahora, cállate por favor, cállate. ¿No le has reprochado su desamor? ¿No le has pedido una explicación? Al comienzo lo intenté. Me decía que no había dejado de quererme, pero que estaba cansado físicamente. Que no tenía fuerzas porque los años se le habían venido encima y no podía responder. ¿No te parece irónico, Paulina? Un hombre que frecuenta los gimnasios, que se ha hecho varias cirugías plásticas para verse más atractivo y presumir de una prolongada juventud, no puede responderme físicamente. Para los demás, presume de energía y juventud. Y en nuestra intimidad está completamente agotado. ¿No está naciendo demasiado exigente? En los matrimonios, el aspecto sexual pasa a un segundo plano para darle paso a valores más importantes. La preocupación por los hijos, el diario vivir, la espiritualidad. ¿La espiritualidad, Paulina? El espíritu no puede estar bien si el cuerpo no lo está. ¿Estás hablando como una mujer materialista? Estoy hablando como una mujer que aún es joven. Paulina, yo no soy una anciana. Tengo necesidades que deben ser satisfechas. Quiero disfrutar de mi esposo como lo hace el resto de las mujeres casadas. Tú no sabes lo que es vivir al lado del hombre que amas y deseas y no poder abrazarlo y besarlo por temor a un rechazo como me ha ocurrido en innumerables ocasiones. ¿Cuántas veces he tratado de buscar su calor y por respuesta encuentro una rotunda negativa? No te acerques porque hace calor, no me toques porque me fastidias. Paulina, eso hiere. Eso hiere y termina por desequilibrarte moral y físicamente. Entiendo que eso duela. Y de verdad que lo lamento. Pero recuerda que eres su esposa. Te casaste por tu gusto. Y tienes que soportarlo. Porque esa es tu obligación. Es tu obligación, querida hermana. Tendrás muchas obligaciones conmigo si quieres que me quede. Piensa bien lo que me propones para que después no te arrepientas. No me arrepentiré. Porque te quiero para mí. Únicamente para mí. Que nadie se te acerque. Que nadie disfrute de tu cuerpo. Ni de tu amor. Seré tu amante. Serás mi amante. Adiós, Holanda. Adiós, Amsterdam. Me convenciste, Paul. Ese teléfono otra vez. ¡Alo! Ya sé que no le gusta que me entrometa en su vida privada. Que me detesta cuando trato de hacerlo. ¿Qué clase de broma es esta de llamar a esta hora? ¿Dónde está? Lejos, desde luego. Cumpliendo con mis compromisos laborales. Pero pensé que no debía quedarme callado. Y que debía llamarlo para felicitarlo por su aniversario de bodas. Esta es una fecha especial. Y supongo que debe estar acompañado de Elsa. Por favor, dele también a ella mis más sinceras felicitaciones. ¿Qué pasa? ¿Era tu mujer? No. Era alguien que no quiere dejarme en paz. Alguien que se ha propuesto convertirse en el mensajero de mi mala conciencia. ¿Lo manda Esteban? Ay, sí. Firmó Esteban. ¿Pero no dice a quién se lo manda? Seguramente son para Karen. ¿Para qué más podrían ser? Lléveselas Beatriz. Sí, señora. Ay, tía Elsa. Lucía, no me digas nada. No tiene importancia. Casa de la familia Franco. Espero que hayas recibido las flores que te envíen. Que las tengas cerca de ti como quisiera estarlo yo. Siempre las recibirás, Lucía. Para que sepas que todos los días pienso en ti. Son preciosas. Mira, tía Polly. El regalo tan bello que me envió Esteban. ¿No te parece un detalle divino? Sí, es un gran detalle. El detalle de un hombre enamorado que ama profundamente a una mujer. Salgo para Esplendor, mamá. Que te vaya bien. ¿Vendrás a almorzar? No creo porque María Eugenia me invitó. Camilo, haga el favor de llevarme o no quiero conducir porque es el día de más tráfico en esta ciudad. Lo siento, señorita Karen, pero no puedo. Lo más probable es que su padre me necesite pagar por una diligencia. ¿Qué diligencia podría encargarle? Si le estoy ordenando, no se niegue. Espera un momento, por favor. Bueno. Señor Franco. Su hija quiere que la lleve a la oficina, pero mientras lo hago, lo más probable es que su hijo salga y no lo pueda vigilar. De poco y nada valdrá que lo vigile. Lleva a mi hija y despreocúpese de Cristian. Señorita Karen, con mucho gusto la llevo. Ya, mi vida. ¿Es el más trabajo de Camilo? Puede que como vigilante y guardaespaldas Camilo lo haga muy bien, pero como jardinero es un desastre. No tengo ninguna disculpa. Y no te puedo pedir que me perdones por mi olvido. Anoche, muy tarde, vine a recordarlo de nuestro aniversario y te juro que me sentí muy mal. No sé dónde tengo mi cabeza. No te preocupes, Fabio. Por mí no hay problema. Eso es lo que más aprecio de ti como esposa. Tu comprensión y tu capacidad para ignorar mi falta de detalles. Te digo que todo está bien. Quisiera comprarte algo. Y quiero que me digas qué es lo que más te gustaría. Una joya, un vestido... Te digo que no tiene importancia, Fabio. Ya se pasó el día y cualquier regalo no tiene sentido. No se siente incómoda, señorita, si no la ha llevado últimamente. Lo que pasa es que su padre me tiene trabajando mucho. Eso es todo. Sí, eso veo. Que últimamente lo emplea mucho, Camilo. ¿De qué dirigeses lo está encargando? Ah, de compras de la empresa nomás. Qué raro, si para eso tiene a sus propios empleados. ¿Qué me está ocultando, Camilo? La raza. Es muy extraño que mi papá le haya pedido quedarse en la casa por la noche. ¿Es eso lo que le molesta o es el hecho de que me encontró ahí desnudo en el panel, Beatriz? Eso poco importa. Ah, no. Eso sí se me cae la menor duda porque... Me imagino que no es la primera vez que veo a un hombre desnudo. ¡Bércil, estúpido! ¿Pero qué fue, señorita? ¿Cuál es el problema? Ah, pues, me imagino que por el solo hecho de que usted trabaja en una revista, pues, ha visto fotografías de hombres desnudos o en eventos o cosas así, señorita. ¡Se baja de mi auto ya, Camilo! ¡Se baja yo! ¡Qué infantísima, señorita! ¿Sabe que no se equivoca? Ya he visto a otros hombres desnudos muy de cerca y en fotografías precisamente. Por eso haberlo visto a usted, me importa nada. Quedaron muy hermosas allí, ¿verdad? Sí, tía, quedaron muy lindas. Ya no me importa que no sean un regalo de Fabio, ¿sabes? Porque supongo que debo dejar a un lado mis sentimentalismos para preocuparme más por la felicidad de mis hijos. Ay, tía. De cualquier manera, siento que también son un obsequio para mí. Porque son la prueba de que Esteban quiere continuar su relación con Karen. Y eso es un verdadero halago. Por más que lo intentes, no podrás disimular tu tristeza. Y no está bien que digas que tus sentimientos no importan. Claro que importan, tía. Tú eres una persona muy noble y mereces lo mejor de este mundo. Es justo que recibas, aunque sea en parte, algo de ese amor que nos ofreces todos los días. Especialmente a Fabio. Sí, tía. Mis tiempos de romance ya pasaron. Y yo no me puedo quejar como si fuera una jovencita enamorada que se resiente por el desinterés de la persona que ama. Tía, yo te puedo asegurar que a pesar de todo, Fabio te quiere mucho. Y no podría vivir sin ti. Sí, claro que sí. Supongo que me quiere. No con la intensidad de antes, pero algo debo representar para él. Lucía, qué flores tan bellas. Con razón mi hija se puso tan feliz. Voy a concentrar todos mis esfuerzos para que este noviazgo marche sin tropiezos. Siempre la recibirás, Lucía. Para que sepas que todos los días pienso en ti. El señor Franco decidió contratar a Camilo para que vigilara la casa de noche. Según él, la inseguridad en este barrio ha aumentado muchísimo. Yo no veo que exista esa necesidad. A más de uno no le cayó en gracia que Camilo se quedara. La señorita Karen más que nadie se disgustó con eso. Pero como el señor Franco es el que manda, pues no pudo ponerse. Así que Camilo, yo he instalado en este cuarto varios días. ¿Y eso le molesta a usted, Beatriz? No, no es que me moleste. Porque él es un buen hombre y además es un gran trabajador. Lo que sí creo es que él debe estar un poco incómodo. Porque como este cuarto no tiene baño, pues se ve obligado a compartir el mío. Entonces usted es la que debe sentirse incómoda. Pues qué le dijera yo, Mercedes. Una se acostumbra como a compartir los espacios. Pero, ¿qué tal que un día él llegue y yo me esté bañando? O que suceda lo contrario. Ay, ¿se imagina la felicidad? Ay, Beatriz, usted sí que no tiene remedio. Las cosas que se le ocurren. Usted sabe que yo le digo eso molestando. Porque ahí no hay nada, Mercedes. Ay, él es demasiado serio. Y nunca me lanza una miradita así como maliciosa. Pero usted con ganas, ¿no? Ni manera de negarlo. Ay, porque es que Camilo está más bueno. Yo creo que él está muy enamorado de la novia con la que se va a casar. Asdrúbal, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Crees que conviene que regreses con tu mamá? Ya está resuelto, Christian. No me has dicho que tu hermana te trata mal, que te critica porque no soporta saber lo que eres. Pero es que a mí no me importa lo que diga esa necia. Si yo regreso es por mi mamá porque está sufriendo mucho la pobre vieja. Y no me puedo mostrar indolente ante sus lloriqueos y sus ruegos. Estás sufriendo como una condenada, Christian. Ok, Asdrúbal, puede que sufra. Pero no creo que acepte tan fácilmente tu situación. Christian, si tú estuvieras en mi misma situación, si tu mamá te llama y te dice que está sufriendo, que quiere que regreses, ¿lo harías? De cualquier modo convendría que analizaras un poco más la situación. Aquí en Casa de León estás bien, no tienes problemas. No estoy tranquilo porque no es mi casa, Christian. Además, no puedo abusar de su generosidad. Asdrúbal, si regresas con Mercedes, se nos va a complicar la vida. Ya la tenemos complicada, Christian. Pero no te preocupes. Aquí o allá seguiremos viéndolo hasta que sea posible. Siempre vamos a poder. No habrá nada que nos separe. Bueno, Christian, ¿entonces me vas a llevar al gimnasio o me voy en la bicicleta? Porque ya se me está haciendo tarde. Primero dime, Asdrúbal, que no habrá nada que nos separe. En lo que a mí respecta, te lo aseguro. Vamos. Vamos. ¿Y eso, Camilo? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se demoró tanto y llegase como tan fatigado? Ay, Beatriz, fui a llevar a la señorita Carema al trabajo. Y a mitad de camino resolvió marcharse sola y me dejó tirado en la calle. Y claro, como yo no llevaba ningún peso en el bolsillo, me tocó caminar más de 60 cuadras. Ay, sus credo, ¿pero cómo pudo hacerle eso? Una mujer tan caprichosa como ella se puede esperar lo que sea. Caminé para adentro. Le doy un refresquito y descansa un poco, ¿sí? Ay, Beatriz, pero no comente esto a nadie. Nadie tiene por qué saberlo y más encima no tiene ninguna importancia. A ver. Adrián está de visita. Merceditas. Buenos días, don Cristian. Merceditas, ¿me permite hablarle un momento, por favor? Bien, puede. Yo sé que usted está muy angustiada por la ausencia de Asdrúbal, pero ya no tiene por qué estarlo. Él me ha comentado que piensa regresar a su lado. Si no lo hace hoy, pues, lo hará mañana más tardado. Eso espero. Ay, que vuelva. Mercedes. Yo quiero pedirle que lo trate bien. Que no le haga reclamos, porque con eso no ganará más que empeorar la situación. La situación se irá mal. Mientras ustedes se sigan viendo. Merceditas, por favor, trate de comprendernos. Haga el esfuerzo, ¿sí? Yo comprendo que a usted no le puedo decir nada, porque no me asiste a ningún derecho. Pero en lo que se refiere a mi hijo, estoy en la obligación de enderezarlo de cualquier manera para que no se siga descarriando. Él no se está descarriando ni mucho menos. Él es un hombre decente y muy responsable. En ningún momento ha dejado de serlo. Él era un hombre muy correcto y muy normal. Sí, señor. Hasta que se tropezó con usted. Porque estoy segura de que nunca antes él había cometido esas... ...inmoralidades. No son inmoralidades. No se confundan. Es nuestra manera de ser. Nuestra manera de vivir. ¡Inmoralidades! ¡Y nada más que inmoralidades! Y no me diga una palabra más, porque de solo sentirnos cerca, no sé qué da. Usted me ha perdonado, Cristiana, pero me siento mal. Y si trata de convencerme de lo que está haciendo con mi hijo, es correcto. No creo que pueda seguir trabajando en esta casa. Cristian. Haz el favor de dejar en paz a Mercedes. Mamá, no la estoy molestando. Tú y yo tenemos que hablar. Ven conmigo, inmediatamente. Ven conmigo. Me alegra mucho que vuelva con su mamá. Usted siempre ha sido muy unido a su familia, Zorba. Y no le conviene esta clase de rompimientos. Es precisamente por eso que vuelvo, León. Porque si no, la voy a tener aquí todos los días suplicándome que regrese. No basta con regresar, y eso usted lo sabe. En lo posible de evitarse más problemas. Y aunque le duela mucho, tratar de alejarse de Cristian Franco. Mire, León. Usted como amigo es inmejorable. Pero por favor, no se meta en mi vida privada. Que por más que lo intente, no lo va a entender. Yo sí lo entiendo, y no estoy diciendo que Cristian sea mala gente. Porque se nota que es un muchacho muy educado y de muy buena ley. Pero el papá es una fiera, y ya se lo demostró. ¿Qué me demostró? Vino aquí a ladrarme como un perro, a mostrarme los dientes. Y yo cogí, lo tranqué duro, y listo, no volvió a molestar. No puede estar seguro. En cualquier momento puede darle una mala sorpresa. Cuando eso pase, ya no voy a estar en su casa. Así que no tiene nada de que temer, León. Esta misma noche me voy. Cuide ese hermano. Y recuerde que si tiene necesidad de buscarme, no lo dude. Usted sabe que las puertas de mi humilde hogar siempre estarán abiertas para recibirlo. Evitemos problemas, te lo suplico, Cristian. Si Mercedes accedió a regresar a su trabajo, procura no mortificarla. Te digo que no la estaba mortificando. Lo único que quería era acercarme a ella para lograr un entendimiento. Pero la pobre señora no quiere escuchar mi razón. Yo tampoco las escucharía si Astrual se acercara a mí con las mismas intenciones. Cristian. Esto no es fácil de asimilar. A cualquier madre, inteligente o ignorante, pobre o rica, le queda muy difícil aceptar este tipo de inclinaciones en sus hijos. ¿Tú nunca las aceptarías? ¿No es verdad? No lo sé. Y no quiero discutirlo ahora. Lo único que te digo es que no debes molestar a Mercedes. No te preocupes. No volveré a acercarme a ella. Pero con eso no quiero decir que voy a apartarme de Astrual. Les guste o no, mamá. Lo seguiré viviendo. Porque no quiero. No quiero, mamá. ¿Me dices que te mandó un ramo de flores? Con un mensaje muy romántico te cuento. Y eso es lo que me parece extraño. ¿Cómo es posible que haga eso cuando una y otra vez lo ha hecho sino decirme que no me puede aceptar sino como una amiga? Los amigos no se envían flores y mucho menos con una tarjeta romántica. A lo mejor comienzo a cambiar de opinión y ya se le está ablandando el corazón. Me desconcierta. No sé qué pensar de Esteban. Es posible que quiera jugar contigo como tú lo hiciste con él. Los hombres son muy extraños a veces. Las mujeres también lo somos. A veces desconfío de mí misma. Cuando pienso en Esteban pienso que lo necesito, que debo recuperarlo. No sé por qué es el hombre que me conviene como esposo, pero aún así no dejo de pensar en otros. ¿Otros? ¿Hay otros? Tú me conoces, vale, Eugenia. Sabes que yo siempre he sido muy coqueta y que... ¿Veo a hacerte una confidencia? Por supuesto. Somos las mejores amigas y siempre nos lo contamos todas, así que no te quedes ya. No sé qué me está pasando con un empleado que tenemos en la casa. ¿Un empleado? ¿Qué clase de un empleado? Hace las veces dejar dinero de chofer, de todo lo que tú quieras. Yo a veces pienso que lo detesto, que no lo soporto y que haría hasta lo imposible para que lo despidieran, pero... Siento que me atrae. ¿Te gusta? 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 ¿Quién es Drubalito? ¿Qué? 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 Me ausenté por un tiempo, pero ya regresé. Ay, no se imagina cuánto lo extrañé. Hasta me trajeron ganas de ir a buscarlo al gimnasio, pero no tuve tiempo. Es que ando tan ocupada con mis nuevas actividades, estoy tomando un curso de cerámica. Qué bien, me alegro. Es que descubrí que mis manos pueden hacer cosas preciosas. Eso no lo tengo en duda. Entonces, ¿qué? ¿Me va a invitar a tomar algo o al cine? Oh, Mayra, la verdad es que ahoritica el trabajo en el gimnasio está muy duro. No sea malito, háblame un campito. Yo también estoy muy ocupada, pero apenas usted me diga, lo atiendo sin vacilaciones. Oh, Mayra, mi mamá me está esperando, ¿sí? ¿Qué le parece si hablamos otro día? Buenas noches. Astruval. Astruval, mi hijito del alma. Astruval. Una historia romántica entre un hombre y una mujer que se quieren profundamente. Y tienen que luchar contra todo el mundo para realizar sus sueños. Debería haber programas más educativos. Los romances también son educativos. Sobre todo para algunos que no entienden que el amor solo se da entre un varón y una hembra. ¿Lo dice por mí, Begoña? No, yo no lo estoy diciendo por nadie, pero el que le caiga el guante, que se lo plante. Oígame muy bien, señorita. Si regresé no fue por gusto, sino por atender las súplicas de mi mamá. Así que si quieren que permanezca en esta casa, tendrá que morderse su lengua y tragarse su veneno. Astruval no le haga caso. Mamá, exijo respeto porque ya no me aguanto más frases malintencionadas ni con doble sentido. Y esto también va para usted, mamá. Cuídense de ofenderme. Y por favor, no metan sus narices en mi vida privada. Porque ya fui muy claro una vez. Y en eso me mantengo y me mantendré. Tratemos de vivir en paz. O de lo contrario, tendré que volver a marcharme. Cuando Cristian me dice con tanta seguridad que quiere a ese hombre, no sé qué es lo que siento. Yo no puedo acostumbrarme, Karen. Creo que nunca me acostumbraré. ¿Por qué no dejas de preocuparte por Cristian? Eso es problema de él y no nuestro. Y no creo que nadie pueda hacer algo, ni siquiera mi papá. Sí, afortunadamente Fabio parece haberse desentendido del asunto. Vuelve a estar muy ocupado con la empresa. Mucho mejor. ¿Qué pasa con esa tarjeta que la miras y la miras? ¿Te emociona mucho lo que Esteban te dice en ella? Me extraña que no haya escrito mi nombre. No había necesidad, Karen. Bueno, por lo menos debo agradecerle a Dios que tu relación con Esteban vuelve a normalizarse. Te complace mucho, ¿no? A mí y a todos. Porque un hombre más completo no podrías encontrar en ninguna parte. No. No podría encontrarlo. Definitivamente Esteban es el hombre más indicado para mí. Se siente mucha tranquilidad en esta casa. Como hacía tiempos no se sentía. Cualquiera diría que de un momento a otro se alejaron las influencias negativas. ¿Lo dices por algo en especial? Posiblemente porque ese señor, Adrián, no se encuentra en este momento. Lástima grande que su ausencia tan solo dure unos cuantos días. Fabio no debe pensar lo mismo. Le debe hacer mucha falta en la empresa. En la empresa puede que haga falta, pero en esta casa no. Es todo. Cristian, es mejor que evitemos los comentarios. ¿Por qué Fabio no nos acompaña esta noche? Porque tiene mucho trabajo, como siempre. Llamó para avisar que llegaría tarde. Insisto en que estos no son los muebles que más me gustan, Fabio. ¿Por qué no? Son muy finos y muy discretos. Sí. Demasiado discretos para mi gusto. Yo quiero algo más llamativo, más alegre. Ese sofá que te mostré en el centro comercial me pareció del otro mundo. ¿Aquel de limitación de piel de cebra? Sí. Ese sofá. Y las sillas con piel de tigre. Perdóname que te lo diga, pero esos muebles son demasiado extravagantes y de muy mal gusto. ¿Quién va a vivir en el apartamento? ¿Tú o yo? Como quieras. Elige lo que más te convenga. Pero te recuerdo que aún no hemos conseguido el apartamento. De manera que no pienses en muebles que después no nos van a servir. Y a propósito del apartamento, ¿cuándo estaremos en condiciones de ver algunos? Magali, tú sabes que yo no tengo tiempo de ocuparme de eso. Eres tú la que debe buscar. Lo máximo que puedo hacer es sugerirte sectores de la ciudad. Lo quiero en el sitio más exclusivo. Preferiblemente en el barrio donde vives. Hay muchos barrios en esta ciudad. ¿Por qué tienes que elegir precisamente el sector en donde yo vivo? Eso no nos conviene ni a ti ni a mi padre. Y ahora dejemos esto. Y miremos la carta que estoy que me muero de agua. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes sí se dieron cuenta? Ese que está ahí es Fabio Franco. Sí, mamá, desde luego que es Fabio. ¿Y qué tiene malo que lo encontremos? La clase de compañía en que anda, eso es lo malo. Yo creo que deberíamos saludarlo. De ninguna manera. No vamos a darle la cara a ese hombre después de los problemas que hemos tenido con esa familia. Y menos ahora que está tan mal acompañado. ¿O nos vas a decir que es normal que un caballero como él ande en compañía de una mujer como esa? ¡Qué bochorno, por Dios! Las cosas que hay que ver. De buena gana saldría corriendo de este restaurante. Ya estamos aquí. Ignoremos el amor de Paula. ¡Lucía! ¡Lucía! ¿Qué pasa, tía Paulina? ¿Por qué gritas? Lo vi, Lucía. Lo vi. Tía, por favor, cálmate. ¿A quién viste? A ese hombre. A Adrián Espino. Vi que caía al suelo. Estaba herido. Estaba muerto. Estaba muerto. Ya, por Dios, contrólate. Fue simplemente un sueño. Una pesadilla. No, no fue un sueño. Fue una visión. Porque lo vi claramente. Como si estuviera cerca de él. A ese hombre le va a ocurrir algo muy malo en ese viaje que ha emprendido. Algo muy malo. Te juro que lo vi muerto, Lucía. Lo vi muerto. Con Adrián está de visita. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Salgo de disparo. ¿Para eso lo contrató mi papá, Camilo Moncada? ¿Para que amenace a los habitantes de esta casa? ¿Por qué se esconde? Te pude haber disparado. Ya veo. Si hasta porta arma. Es todo un matón. La necesito para mi trabajo de vigilancia. Deje de apuntarme y guarde eso. Que me pone nervioso. Y me molesta. ¿Qué hace aquí? Eso no es problema suyo. Le pregunto. Porque se me hace muy raro verlo en este cuarto. Puedo andar por donde me plazca. Pero a Adrián no le gustaría saber. Que usted aprovecha su tiempo libre para rondar en su habitación. ¿Quiere meterse problemas con él? Si me meto en problemas no es asunto suyo. Y no meta sus narices en lo que no le importa. Le recuerdo. Que estoy cumpliendo con mi deber. Y yo le recuerdo. Que soy el hijo del dueño. Y usted no es más que un simple empleado. Que debe guardar su debida distancia. Y mucho cuidado, Camilo. Con irle con quejas a papá. Porque de lo contrario. Tendrá problemas conmigo. Con todo el respeto, don Cristian. Es mejor que salga. Primero sale usted. Tampoco tiene por qué estar aquí. Siempre que tengo esta clase de sueños me tildan de loca. Pero al final terminan dándome la razón. ¿Por qué no me crees ahora, Elsa? ¿Piensas que me lo estoy inventando para impresionarte? No creo que te pongas con esas tonterías, Paulina. Pero insisto en que le das demasiada importancia a tus sueños. Es cierto que a veces todas soñamos cosas disparatadas. Pero eso no quiere decir que se vayan a convertir en realidad. Vi claramente a Adrián Espino. Tumbado en el suelo. Muy mal herido. Diría que muerto. Era algo muy real. Algo que podría pasar. Y si ocurriera, sería una suerte para todos nosotros. ¿Te imaginas, Elsa? Si a ese hombre le pasara algo muy malo. Si desapareciera y no regresara nunca más a esta casa. Muchos de los problemas que ahora tenemos desaparecerían junto con él. Nos libraríamos de esa presencia indeseable que tantos daños nos ha traído. ¿Sabes qué pienso de todo lo que me estás diciendo, Paulina? Que le has tomado tan mala voluntad a Adrián. Que lo detestas tanto. Que desearías verlo muerto. Y ese deseo se refleja en tus sueños. No es solo un sueño. Controla tus odios, por favor. Dominas antipatía que rayan lo perverso. Lo peor que podemos hacer es desearle el mal a nuestros semejantes. Si no le puedes desear nada bueno, tampoco le desees nada malo. Yo no pienso que a Adrián le haya sucedido nada. Se fue en un viaje de negocios. Cumplirá con las diligencias que Fabio le ha encargado. Y no tardaremos en verlo regresar. Con nadie me siento más contento que con ustedes. Les juro, les juro. Estoy más contento que todos ustedes. Debes tener paciencia, Fabio. A lo mejor llama de un momento a otro. Ya me cansé de esperar esa llamada y no entiendo qué lo detiene por allá. Si ya firmó todos los contratos y cerró todos los negocios que iba a hacer, ¿por qué no regresa? Adrián es un hombre que no se puede quedar quieto. A lo mejor quiere aprovechar la oportunidad para lograr nuevos contratos, porque esa es su costumbre. Él siempre quiere lograr más de lo que se le pide. Recuerda que cierta vez estuvo mucho tiempo por fuera. ¿Por qué no avisa si va a demorarse más? Eso es lo que me molesta. Admite que te hace mucha falta y que quisieras tenerlo aquí día y noche porque se ha vuelto indispensable. Es posible, no lo puedo negar. ¿No crees que es justo que se tome un tiempo de descanso? Trabaja demasiado, debe sentirse agotado. Fabio, no lo presiones, porque persona más responsable y más competente no consigues en ninguna parte. Señor Franco, aquí están todos los informes del apartamento que está buscando. Los de la firma constructora dicen que puede ir a visitarlos cuando quiera. Sí, déjenos allí. Los veré más tarde. Permiso. ¿Piensas comprar apartamento? ¿No me habías dicho nada? Es un asunto privado, no trates de averiguar. Está bien, no he dicho nada. ¿Por qué no llamas nuevamente a la productora Freire para averiguar a ver si saben algo de Adrián? Lo intentaré. ¿Dónde puede estar Adrián en este momento? Respóndeme, por favor. ¿Qué pasó, Dios mío? ¿Qué pasó? Era algo tan real, tan verdadero. Cuando sueño algo así nunca fallé. Por más que traté, no pude quitarle la mancha a esta blusa. Creo que se echó a perder señorita Lucía. Intenta de nuevo con un producto que compramos. Dígale a Beatriz que se lo dé. Ella sabe dónde está. Solo me quedaron faltando unas sábanas, pero ya se las traigo. Parece que se te dañó una blusa, tía Paulina. ¿No debería haber regresado ya? ¿De qué hablas? De Adrián. Lleva más de una semana por fuera y se supone que no demoraría mucho. A lo mejor tiene demasiado trabajo donde está, tía. ¿Y si no está trabajando? ¿Si se encuentra como lo vi en mis sueños? ¿Si está agonizante o quizás muerto? Tú no haces más que pensar en eso, tía. Resulta morboso. ¿Tú qué sabes? Te consta que nunca me equivoco, que siempre tengo la razón. Es morboso, te digo, tía. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Comídenme un poquito al niño, por favor, ayúdenme! ¡Vamos, tú estás! ¿Cómo lo ves? ¡No, está muy mal, porque no lo llevo! ¿Listo? Señor, ¿cómo se tiene? ¡Muy bien, muy bien! ¡No, está muy mal, porque no lo llevo! No sé qué pensar. Estaba casi seguro que era un impostor que se había avalido de documentos falsos para hacerse pasar como hijo de mi papá. Pero es que no he podido encontrar ningún documento que pueda desmentirlo. Si existiera, igual estaría muy bien escondido, porque él no va a ser tan bobo de dejar las pruebas a la mano para que cualquier persona pueda descubrirlo. No sé, pero pienso que algo debía tener en ese computador que le rompí. Fue un error haberlo destruido sin antes haber revisado los documentos que tenía adentro. ¿Y en el nuevo? ¿Ya revisaste el computador nuevo? No, lo que pasa es que se lo llevo con él. ¿Y cuándo regresa? Pues no sé, me imagino que debe estar por regresar, porque lleva más de una semana por fuera. Haz duda, yo no voy a revisar nuevamente su cuarto porque no valdría la pena. Además, por ahí anda el vigilante de mi papá que se da cuenta de todo, ¿no? Voy a hacer ese vigilante. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué no confío en esa gente? Pero bueno, ¿no encontraste nada nuevo? Pues sí, unas fotografías que me hacen pensar que Adrián no miente. ¿Y qué son esas fotografías? Una fotografía era de una mujer negra, bastante bonita, me supongo que era la mamá de Adrián. Otra era de mi papá, con la misma mujer, abrazados y sonriendo. Me imagino que eran muy felices en esa época. Mira, es inútil que sigas buscando pruebas donde no las hay. Admite de una vez que el tal Adrián es ese hijo de tu papá y ya no te amarguen más la vida con él. ¡Qué horror, Esteban! Tienes el auto muy sucio. Siempre que yo es lo mismo, pasan los buses y te vuelven un asco. ¡Camilo, acérquese! Camilo, mientras que Esteban cena con nosotros, haga el favor de limpiar el auto. No, no es necesario. Yo lo mando a lavar mañana. Pero mi amor, ¿para qué tenemos a este empleado, sino para que se ocupe de las cosas que tiene que hacer? ¿Ya escuchó, Camilo? Procure hacer bien su trabajo. Sí, señorita, para. Son muy amables al invitarme a cenar. Si lo siguen haciendo con tanta frecuencia, me puedo acostumbrar. Nos gustaría que te acostumbraras y no faltaras ni una noche en esta casa. Mucho más amable eres tú, Esteban, al enviarle tantas flores a Karen. No hay día en que no le envíes un ramo. No lo hago solo por ella. También lo hago por todos ustedes. De alguna manera tengo que manifestarles mi aprecio. Los dueños de la floristería deben estar encantados contigo, Esteban. Porque me imagino que debe ser su mejor cliente. Es posible. Y hoy no bajó doña Paulina. Rara vez lo hace. Para compartir la mesa con nosotros debe sentirse muy animada. Por lo menos tenemos a Fabio con nosotros. Porque últimamente también resulta muy extraño encontrarlo aquí por la noche. El trabajo en la oficina se ha multiplicado. Y mucho más ahora que Adrián está ausente. Si no regresa pronto, creo que voy a enloquecerme. Me gustaría conocerlo, conversar con él. Ya tendrás oportunidad. De eso puedes estar seguro. ¿Adrián tiene algún familiar aparte de ustedes? No. No tiene más familiares. ¿Alguna hermana? ¿Alguna pariente también de color? No. ¿Por qué? No. No por nada. Simplemente lo pensé. Esteban, tus padres ya saben que estás frecuentándonos nuevamente. No, no les he contado nada. Deberías hacerlo. Para establecer contacto con ellos. Sería muy placentero invitarlos alguna noche. Apenas tenga la oportunidad le voy a comunicar su deseo. Porque se encuentra muy ocupado siempre atendiendo sus compromisos. Ya que hablamos de compromisos, ¿les llegó la invitación al matrimonio de Claudio Elvira Albornoz? Por supuesto. Se va a casar con Mauricio Castañeda. ¿Quién lo iba a pensar? Esos dos que parecían no querer verse ni en pintura, ahora están ahí a un paso del altar. La vida da muchas sorpresas. Me alegra mucho que se casen. Porque ambos son muy buenas personas y hacen una pareja muy linda. Más bonita pareja se encaren y Esteban. El día que ustedes dos se decidan a dar ese paso, causarán sensación. Imagino que todos ustedes asistirán al matrimonio, ¿no es verdad? Yo no garantizo que vaya. Nunca he tratado a esas personas. Y ese tipo de ceremonias me aburren. No digas que te aburren, porque sí vas a asistir, Cristian. Iremos todos. ¿Lucía también? Yo no. Yo no tengo nada que hacer allí. Tú también, desde luego. Ninguno de nosotros puede faltar. Porque estamos en la obligación de hacer acto de presencia en un acontecimiento como ese. Fabio, después de que terminemos de cenar, me gustaría conversar con usted un momento. Tengo un par de cosas que decirle. Desde luego, muchacho. Nada, nada. Nada. Gracias por ver el video